Como todos los viernes, el Champ, mi querido Rodrigo S.B., el Champ nos da el privilegio de presentar aquí en este programa el video que ha creado para todos nosotros, para recrearnos a todos nosotros con este ingenio, este humor blanco que le caracteriza, ingenioso, en serio, de verdad. Mi querido Champ, S.B., el Champ, Rodrigo el Champ, aquí lo tienen para que ustedes también compartan una sonrisa. Y es por eso, señor, que su reforma eléctrica va en contra de la Constitución. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Usted me escucha? Nosotros no te escuchamos. Ah, qué conveniente. O sea, ¿no me escucha por lo que estoy diciendo o no me escucha porque no me escucha? Chalito, ¿tú sí me oyes? Nosotros no te escuchamos. Bueno, ¿ya me escucha, señor? A ver, ensaya. Sí, señor. Le decía que hay que respetar la Constitución. No. Hay que respetar la Constitución, señor. No. Alejandro, de audio, ¿puedes prender la bocina, por favor? Sí. Alejandro. Pues parece que el presidente no respeta la Constitución porque no escucha, ni ve, ni oye, ni nada. Y mi querido champ, asesor personal del presidente, trataba de explicarle al presidente algo que el presidente, bueno, realmente no quiere ni siquiera enterarse de ello. Sí.